Con cada caderazo baila como ninguna La fuerza del universo se concentra en su cintura Por eso no la baila con muchísima soltura Por eso siempre se mueve, siempre se mueve, no sabrosura Un día bailé con ella y me mandó pa'l hospital Y el médico preguntó, ¿qué te pasa de ti muchacho? Yo le respondí, simplemente voy a bailar Como una mujer salvaje y peligrosa de verdad Yo le respondí, simplemente voy a bailar Como una mujer salvaje y peligrosa de verdad Rola, baila sola Baila como nota Lola, baila sola Cuando se prende el rumbo Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, 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 bum ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Arriba, arriba! Bum, 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 bum Ella bailé con ella y me mandó pa'l hospital Y el médico preguntó, ¿qué te pasa a ti muchacho? Yo le respondí, simplemente fui a bailar Como una mujer salvaje y peligrosa de verdad Yo le respondí, simplemente fui a bailar Como una mujer salvaje y peligrosa de verdad Lola baila sola, baila como loca Lola baila sola, baila como loca Como loca baila Lola, como loca goza Lola Como loca se mueve Lola cuando va a bailar Como loca baila Lola, como loca goza Lola Como loca se mueve Lola cuando va a bailar Se mueve Lola Cuando escucha la tambora Lola se mueve Cuando oye saxofón Se mueve Lola Cuando le toca la güira Cuando se prende el rumbón Se mueve Lola Cuando escucha la tambora Lola se mueve Cuando oye el saxofón Se mueve Lola Cuando le toca la güira Lola se mueve Cuando se prende el rumbón Pum, pum, pum